Música Tú no eres más feliz, Feliciana, porque no te da la gana, Feliciana, tú no eres más feliz, Feliciana, porque no te da la gana, Feliciana Yo te doy todos los gustos, ya te llevé a Panamá, yo te compré coche nuevo y caballa junto al mar Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me celes más Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me celes más Picha Y pórtate bonito, Feliciana Yo soy un super marido, Feliciana Feliciana de mi vida, Feliciana No me sales tanto negra, Feliciana Oye, tú sabes, Feliciana Que barriga llena, Feliciana Por razón contento, Feliciana ¡Mumbia! Feliciana Tú no eres más feliz, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Tú no eres más feliz, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Feliciana Si te dicen por ahí que tengo muchas mujeres Debes ser triste, feliz, que tengo siete poderes Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pa' que no me sales más Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pa' que no me sales más Oye, cumbia con los originales DJ Frank, imponiendo su estilo único y original Y pórtate bonito Feliciana Yo soy un super marido Feliciana Feliciana de mi vida Feliciana No me sales tanto negra Feliciana Tú sabes Feliciana 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 Feliciana